El que ya ha comenzado a grabar sus canciones para sacar su primer material ticográfico en el día de hoy justamente nos viene a cantar y a dejar todo su arte fuerte el aplauso para recibirlo Él es Rodrigo Ortiga en vivo ¿De dónde nació tu acento, santiagueña, chacarera? Para vibrar como vibro cuando escucho tus cadencias ¿De dónde viene tu ritmo? Que lande como mis venas, aristas como los vientos y silbadores de mi tierra Cuando escucho chacarera me da por cantar y a Santiago del entero la quiero nombrar De este antiguo a Salamanca se embellecieron sus notas para que un cielo de bombos la tierra encendida escorra El renguetear el pongo me da un OCP 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 Cuando las danzas del tiempo me lleve hacia luna nueva Se irán a volar tus notas Santiago y la chacarera ¡De adentro! En mí no me pones tanto de madrugadas Cantando chacarera me da por llorar He de llorar en mi pecho y sentiado de nostalgia Recuerdo de tus compases Chacarera enamorada ¡Ay, chinita! Ni supiera que lloro por vos Y a la mierda de tu pollera me mata el tontón Por eso este mi homenaje por ser piolla bella danza Genuina como tus retos ¡Oh, patria, alcalde mi raza! Si es que la cumpla se vuelven y van al cielo Cuando fueran chacarera se vuelven como amor Disculpen los entiabines y mal les canté Entonces hasta que la pinta le canto otra vez ¡Fuerzo de los aplausos para estos bailarines! ¡Qué lindos vernos a todos reunidos, a todos encontrarnos En este hermoso espacio Que ya hace mucho tiempo Gabriel Alconte emprende Y que bueno, que para nosotros también hoy Acompañar al Rodri, como lo conocemos en realidad A Rodrigo es un placer y es un orgullo enorme también Lo que sí, como verán por ahí Anda Rodrigo con su gorra No es porque le haga publicidad también Hacemos publicidad a Fernando A Mario Fernando que acompaña como oficiante Bueno, después por ahí cuando termine Rodrigo Él está grabando otros dos temas más Y bueno, sería bueno El que pueda aportar o que sea algo Lo va a hacer a través de la gorra también Así que les agradezco a todos ustedes también Y bueno, el otro día tuve el placer Yo lo seguí por Facebook Que no estábamos trabajando Pero bueno, tuve el placer y la dicha de poder compartir escenario Y yo con Caimanda Un grupo hermoso que viene trayendo toda la juventud y toda la historia Y todo, un poco de todo también Y bueno Y creo que hoy se le pasó un poco el chucho ¿No compañero? Se le pasó un poco el chucho Y si Hizo esta hermosa zamba De Daniel Toro y Julio Fontana No sé para qué volviste Si yo empecé a olvidar No sé si ya no sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar La tarde ya fue un poco triste Y yo prefiero fallar Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Mi pena me da Saber que al final De este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción De vueltas Con mi guitarra Y adelanto que te extrañan Mil santas para olvidar Mi samba vivió conmigo Tarde en mi soledad No sé si ya no sabrás Mi vida Mi vida se fue contigo 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 mi amor Contigo También olvidarme vos Mis manos ya son de barro Tanto apretando Tanto apretar Tanto apretar Y ahora que me falta el sol No sé Que vení buscando Llorando mi amor Llorando Tanto apretando También olvidarme vos Qué pena me da Saber que al final De este amor Ya no queda nada Pasar a una pobre canción De vueltas Con mi guitarra Y hace rato Que te extrañan Mis amas para olvidar